Con 20 millones de pesos contarán las organizaciones deportivas de la comuna de Angol para postular a iniciativas y compra de insumos para perfeccionar las disciplinas deportivas que desarrollan en la capital de Mayeco. Como es tradicional, más o menos en este tiempo ya se entregan las bases para que las distintas organizaciones deportivas, clubes, asociaciones puedan hacer sus presentaciones para entregarles los recursos que ellos postulen. Desde hoy día las bases van a estar disponibles en la oficina de deportes del gimnasio municipal alrededor de 15 días, más o menos van a tener las organizaciones para hacer sus postulaciones y entregarlas acá en la oficina de partes del municipio. Después se evalúa por parte de la Comisión de Deporte las distintas presentaciones que se hicieron y se presentan al Consejo para su aprobación final y después ya para ser entregada esperamos nosotros a mediados del mes de julio, a fines de julio para que las organizaciones tengan también un tiempo suficiente para poder invertir en las distintas actividades que ellos proponen. Así que ese es el llamado que queremos hacer hoy día a todos los dirigentes y dirigentas de las distintas organizaciones deportivas de la Comuna de Angol que se acerquen a la oficina comunal de deportes que está en el gimnasio municipal y puedan solicitar estas bases para hacer todo el proceso que corresponde y juntar también la documentación que es necesaria. La encargada de la oficina municipal de deportes informó quiénes pueden postular. Postular todas las organizaciones y clubes deportivos que estén conformados bajo la ley 19.712 y la ley 20.500. También tener en cuenta que no pueden tener ninguna deuda, digamos, con el municipio, tienen que estar al día y en realidad todos los documentos tienen que estar al día para poder postular. No, 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 no. Cualquier duda que a las organizaciones que estén interesadas o clubes deportivos pueden acercarse a la unidad de deporte en nuestro área de oficina y nosotros los vamos a ayudar en todo lo que sea posible para que ellos aclaren todo este tema de dudas que se les vayan presentando en el transcurso de la postulación. ¿Los motos no son? Para los clubes deportivos son de 300.000 pesos como tope máximo y para las asociaciones es de aproximadamente también un millón más o menos. ¿En el marco de premiación para los gastos? Claro, o sea, los clubes y las organizaciones, estos fondos los pueden utilizar para implementación deportiva, para premios, para quizás hacer alguna clínica deportiva, alcanzará el honorario a algún monitor, instructor deportivo que quiera dar algo específico sobre alguna disciplina, pero todos esos detalles específicos están en las bases. ¿Cuáles son las bases? Todas las bases tienen que ir a buscarlas a la unidad de deporte, hay un formulario que se les entrega, entonces ahí ellos van llenando este formulario y luego lo entregan acá en la oficina de partes como dijo don Enrique. Estos fondos están destinados a los deportistas, recursos que van a construir al fortalecimiento y crecimiento de nuevos talentos y que el orgullo de nuestra comuna cuando participen en futuras competencias comunales, provinciales, regionales e internacionales.